No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Al verte, al verte, dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo Ay mi chivita, vos soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón Ay mi chivita, vos soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón Este amadolar, este amadolar que ha sido tu grey, tu fiel aposento Tu fiel aposento Y habrá de llevarte, habrá de llevar en su corazón, con gran sentimiento Este amadolar, este amadolar que ha sido tu grey, tu fiel aposento Tu fiel aposento Y habrá de llevarte, habrá de llevar en su corazón, con gran sentimiento Ay mi chivita, vos soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón Ay mi chinita, yo soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve, como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida Yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo Que llena de luz, mi corazón Sabroso, maravilloso Na rua Na rua No, te quiero, ay Dios, ay Dios, me tienes las agains Gracias por ver el video.